Se acabó Se viene el bicho Salir a entrar El rollo de siempre Lo logramos Ori, el south espiritual La tierra recuperará la luz El daño se deshará Y el final boss, tío, no me gustan los Bosses de este juego, tío, yo creo que este juego Sin bosses funcionaría igual de bien Con esos momentos de escapar y tal Ya es suficiente Los bosses no aportan demasiado En este juego Pues a mi creo que me costó más El primero que el segundo De juego, o sea, no sé cómo será el boss final Pero El árbol, tío, el árbol Ha resucitado Sanaste lo que estaba roto Eres valiente Ahora se irá renacido Sus recuerdos se reúnen En mis ramas ¿Cuánto han anhelado Los espíritus este día? Ahora no hay boss ¿No? ¿Tú crees que no? Si pudiera llevar Esta luz una vez más Ha llegado Ha llegado mi hora Debe comenzar una nueva era Hijo mío, te doy la luz Aunque para albergarla Debes crecer Una vida que ahora debes dejar atrás Para salvar las vidas de todos Reúnete a conseguir Entrégate a la luz Cuida de esta tierra Como yo lo hice Antaño O sea, a lo mejor no hay boss Si no, lo hemos pasado ya ¿Tú crees que no hay boss? Que el boss era esa cosa Que mataba al final Pero nada Pero eso era muy fácil ¡Ah, mira, 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 mira! No va, ahora, ahora ¡Ay! ¿Ves? Tendría que pasar algo Cuidado ¿Qué hace? ¡Uy! ¡El loco! ¿Qué hace? ¿Qué me tengo que ir? ¡Ah! ¿Me tengo que salir corriendo o qué? ¡Qué tío que la avisa! ¡Avisa, colega! ¿Esto me da... ¿Me quita vida o qué? No entiendo Este boss, tío ¡Ey! ¡A pegarle! ¡Coño! ¡Que me ataca! ¡Ojo! No le puedo dejar, tío Para el pelo Hay que meterle unas buenas hostias Con el problema, eh Me lo cargo, eh Me lo cargo ¡A correr, a correr! ¡Ay! ¡No! ¡Ojo! ¡Que lo revienta todo! ¡Hay que darle! Me da igual Tengo vida de sobras, colega Tengo vida de sobras, colega No es tan difícil como otros bosses, tío ¡Uy, no! ¡Ojo! ¡Que revienta cosas, eh! Es igual Es igual Me curo Tengo más vida que tu abuela, tío ¡Ay, no! Que no le puedo pegar O está lejos ¡No! ¿Qué hace? ¡Ah, vale! Porque tengo que Luchar con él Aquí saltando ¿O qué? ¡Toma! ¡Payaso! ¿Lo he ganado? Que el suelo estaba sundiendo Creo que ya había visto suficiente ¿Lo he ganado, tío? ¿To the first one? Siempre recordaremos la noche Ya está, eh Muy fácil, ¿no? Era Más difícil era la araña, tío Estaba chetadísimo, tío En la que la esperanza vaciló Va, que revive Algunos optaron por permanecer en la oscuridad Ah Que ahora se... Se vuelve bueno, por favor Que se vuelva bueno este Que me molaba mucho Su historia Que se vuelva bueno Se pira Ahora no tiene las patas palo Por eso Ah, sí Dice que tiene las patas palo Pobrecito Que nadie lo quiere ¡Oy! ¡Oy! Que se queda ahí haciendo un curruquito Pobrecito Pero que alguien lo salve, tío Que alguien la ayude Que alguien la ayude, tío Pobrecito Qué penita Le toca ayudar yo, ¿no? Adóptalo tú Que tanto quieres ayudarlo Pues sí Si pudiera Manu Antonio Pineda De TikTok Me dice ¿Qué juego es? Ori and the Will of the Wisps Se llama Estamos en el final del juego ¿Eh? Por eso Si no te quieres spoilear Cuidado Es el final El ending Muy buen juego, ¿eh? Las dos Hay dos En la... Es una serie de dos juegos Muy buen juego No puedo... Ah, sí Me levanto A mí personalmente El uno me gustó más, ¿eh? O sea El dos me ha gustado bastante Pero el uno me moló más Tío No sé Tenía... Tenía pantallas De plataformeo más... Un poquito más diferentes ¿Sabes? Tenía más... Más mecánicas chulas Pero que son muy parecidos, ¿eh? Pero lo conoce todo el mundo Y yo pensaba que este juego Lo conocía todo el mundo Estoy encontrando las almas De todos, ¿no? Los... Los bichos Tengo que salvar el mundo, tío Venga, va Que tú puedes, Ori Vamos, que tú puedes Tienes que salvar el mundo Vamos Vamos Vamos, vamos Un pasito más Mucha presión, ¿no? Bueno Es su cosa, tío No soy yo, ¿sabes? Es el Ori No eres tú, soy yo Pero salvaremos a todos, ¿no? No se quedará aquí tan triste Es la hora, Ori O sea, que yo me muera, vale Porque tengo que... Tengo que cuidar del bosque Pero todos los demás estarán vivos, ¿no? Por favor, que estén vivos Hay todos los personajes del bosque Mira Se despierta Se despierta Se despierta Bien Lomo salva Qué guay Y el Ori Se fue, ¿no? O qué El Ori Desaparece Oh, y el Oh, y el El cuervo este O el búho este Lo vino a buscar O la lechuza Y no está Mis amigos Mis amigos Me vienen a buscar Y no estoy Y crece un árbol En vez de Vale Tiene sentido Porque los espíritus del bosque Están hechos para Para eso ¿Sabes? Mi finalidad Era recuperar la luz Del bosque Y una vez he hecho eso Pues Te entregas a la luz Claro Me entregué a la luz Y crece un árbol de luz Cuando me llamaba Ori Y me cuidan Mis amigos Qué bonicos son ¿Qué son esos? ¿Huevos o cebollas? Creo que huevos Haces como que no estás Hago bomba de humo ¿Sabes? Soy antisocial Y le digo Me voy Hostia Pedazo árbol ya Hasta ahí Quieren hacer un Ori 3 Y Y se saquen de la manga Que del árbol Sale otro Ori ¿Sabes? Porque creo que en el 1 Pasa algo parecido Gracias a la voluntad De las centellas La vida surgió de nuevo Qué guay Hemos restaurado la luz Del bosque Y todo Y eso representa Que a lo mejor es el Ori A lo mejor un nuevo Ori Un nuevo espíritu Del bosque Aparece Que no soy yo Es uno nuevo Qué guay Está guay Está guay Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te guay Te guay Te guay Te guay Gracias.